Súbele a la Greyball, sírveme un Black Label Pa' bajar el pase porque ya me ando torciendo Súbele a la Greyball, sírveme un Black Label Cálmese, cálmese, no dejes de esto profunder Por favor, tranquilízese Me tranquilizo mis pinches huevos, hijo de toda tu pinche madre ¿Qué piensas o qué, güey? ¿Eh? ¿Te queda un tiro o qué, puto? ¿Eh? ¿Eh? Pinche culo Por favor, señora, tranquilízese Por favor, tranquila ¿Me dijiste, señora, hijo de toda tu pinche madre? ¿Eh? ¿Y a estos pinches huevotes peludos qué? ¿Te lo voy a meter por los hijos o qué? ¿Son de mentiras o qué? Pues mejor es que romper toda tu pinche madre Ya no puedo ni hablar, pinche coraje Hijo de toda tu... ¡Aaah! ¡Ahora sí, güey! Mira, compa, tranquilízese Ya me está comiendo la paciencia No le quiero pegar, por favor No fue mi intención a enfenderlo Por favor, no le quiero pegar, ya ¡Ah, sí, puto! ¡Te está rompiendo! Así le gustan culillos como tú, pinche mamadillo culero ¿Eh? ¿Se los quiere dar o qué? Pinche culo ¿Eh? Que no le empiezas a llegues Pinche discos piratas Me vale verga Yo los quemo Y me vale shit Yo los vendo a 30 pesos ¿Eh? Pinche pendejito ¿Eh? Hasta esa pinche canción culera Que está viviendo por ahí Piratería No mames Ay, pinche estudio peorro ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Me estás diciendo, Rajón Ahora sí ya me cansaste Ahora sí te voy a partir tu madre, güey ¡Ábrete, pues! Si no le tengo miedo Pinche grandoloncito cagado Dile pues, puto Vamos a ver, rojo ¡Ah, güey! ¡No mames! ¡En la cara no, puto! ¡Ah! ¡No mames! ¡En la cara no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche grandoloncito culo! ¡Un hito de mierda! ¡Vete al chorizo, puto! ¡Lo va a decir a mi mamá!